Modo de pesca en un minuto, en este nuevo modo de juego utilizaremos la caña de pescar para capturar diferentes tipos de variedad de peces, la cual nos va a dar varias recompensas que son bastante interesantes, y pues bueno al inicio tendremos que salvar a esta mujer gata para poder desbloquearla con este pequeño minijuego que jugaremos para capturar diferentes peces en este pequeño minijuego que hay acá, y pues bueno aquí compraremos con los puntos PA, compraremos la comida la cual nos va a ayudar a poder pescar y poder conseguir diferentes peces dependiendo de la comida que utilicemos. Y pues bueno al pescar conseguiremos algo bastante interesante que sería un pez, y al conseguir un pez podemos hacer con ese pez varias cosas que sería venderlo o principalmente dárselo a la señora de las comidas, es decir la señora gata, la cual ella nos va a dar principalmente un icono, sería una nueva moneda que sería la moneda de pez, la cual nos va a permitir comprar el acuario, además de conseguir, al conseguir un nuevo pez conseguiremos gemas, las cuales nos van a ayudar a tener una gran variedad de contenido extra, es decir de recursos extra, al conseguir más cosas, y pues bueno si tenemos mucha suerte podemos conseguir un pez de alta altura, es decir de alto tamaño, del tamaño máximo, este pez de alto tamaño es bastante interesante, ya que nos va a dar además de desbloquearlo nos va a dar un 100 gemas extra, lo cual están bienvenidas, y pues bueno este nuevo modo de juego es bastante interesante, ya que nos dan nuevas gemas.